hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a train station hay una nueva actualización de locomotoras vagones y edificios y decoraciones no me puedo comprar las forcas porque pide un nivel exagerado tampoco puedo comprar la octopus ni la duncos doble y la prr poison pero si la dos bu días el que tira de 26 vagones con 62 millones de monedas al menos una me he comprado los clavos de 10 pulgadas de 5% el vagón funerario 5% ladrillos 2 book de 190 este se interesa compraré todos bueno incluso 4 porque los cementos 2 book de 190 también me interesan 1.320.000 cada 14 de cada artículo los octopos de segunda clase no porque veo que no me puedo comprar el locomotora pues no me compro tampoco los vagones la residencia macabra la estación horror la spooky luz como edificios catedral embrujada torre encantada casa rural encantada casa octopus la catedral maldita y como decoraciones la cruz antigua el espantapájaros malo el caldero el arácnido tumba olvidada niebla etcétera 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 que hay un montón de cosas hasta la bruja volando pensar ya la tengo y no era por esmeraldas bueno ahí al fondo la ves arriba a la izquierda sigo con mis trenes locales enviándolos por dos horas y vamos con el segundo contrato de arpa como es que nadie está horrorizado por el resplandor del mal buenos viejos tiempos medievales era más fácil asostar a la gente entonces si me ayudas a desterrar a estos intrusos de mi propiedad te recompensaré generosamente sin embargo nada es gratis en estos tiempos crueles envía oro a las estaciones de armas por tres internacionales sólo 3.600.000 de oro 79.000 de experiencia y tres vagones de acero me esperan como recompensa empiezo a formar trenes que den bastante dinerito por ejemplo vamos a mandar esta locomotora eléctrica tres horas a arpa con 600.000 de oro gracias a 29.000 viajeros está también con 340.000 de oro ya sería un millón necesitaría 2.600.000 a ver que esta locomotora la voy a desmontar para formar un tren nuevo eléctrico ya están de 48 vagones le meto el correo si 24 de correo y ahora empiezo a poner de pasajeros desde los stein los museo premium etcétera me faltarían seis vidas ya llevaría 11 millones ahí hasta 12 millones 800 mil puedo mandar con este tren le voy a quitar a drácula y ahora sí 4 millones 200 mil va a ser que no 2 millones 400 mil bueno un poquito más que no se queje venga hasta 3 millones que sobre algo de dinero eso va de propina allá va y dentro de seis minutos estarán todos estos trenes en la estación de arpa el segundo contrato de drácula me siento mucho mejor digo todos en el pueblo se sienten mejor ahora que ya no están esas cruces tengo un inusual pasatiempo me gusta coleccionar estacas de madera afiladas sin importar lo grande o pequeñas que sean si me traes todas las que encuentras en el pueblo y villas cercanas te recompensaré muy bien de verdad envía vagones estaca no será toda la estación de drácula por trenes internacionales necesito enviar dos pero solo tengo uno ya lo sabes es la recompensa chiquitita de 5000 de experiencia y un vagón de clavos preparo ese tren internacional con el que voy a enviar edito y todo un vagón y entre los vagones de madera encuentro el esta atmosfera tú solo tengo uno no se puede comprar más y envío esta locomotora con estos vagones y dentro de una hora estarán de regreso pero en seis minutos estará en la estación de drácula continuamos mandando los trenes locales y buscando cofres en las estaciones amigas donde lucas fernández recojo estos premios donde maná ya también van a aris también damas y malpa y finalmente francisco caro día fenomenal porque esto me sirve para el logro de susto uno llevo 29 de 40 al viajero fantasma al 269 de 100 en el espantapajo 1 130 mil y en el horror 1 3 de 12 que no se me olvide ese tren internacional tiene que volver a partir ahí le tengo preparadito y se lo envío a todos los vecinos internacionales que tengo para que reciban unos pequeños recursos y una pequeña visita han llegado ya los trenes a la estación de arpa empezamos a sacar viajeros que dejan un millón por aquí y otros tres millones doscientos por allá está suficiente para completar el contrato número dos de arma y llevarme esa recompensa en experiencia y en vagones de acero con una capacidad de 170 por ciento de beneficio por lo tanto vuelvo a mi estación en el almacén los acero cabalier 3 y sólo valen como recompensa en la estación de drácula dejamos ese maderita primer vagón destacando peratus habrá que mandarle una segunda vez por fin llega el tren a la estación de drácula lo descargó contrato número 2 finalizado me llevo a 5.000 puntos de experiencia y un pago para el almacén en este caso es el sarcófagos nosferatu de clavos que seguramente haya que utilizar en el próximo contrato vamos a ver los logros el susto 1 al que le faltan 9 recogidas el viajero fantasmal 2 todavía le faltan bastantes vuelvo a ir a la estación de lucas fernández a recoger el cofre con los premios muy bien manashala fanisaris también recogido el de damasimalpa y el de francisco canotía con esto que me falta uy que poquito para terminar el susto 1 pero eso será más adelante porque de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando tren station con el super evento de halloween 2017 hasta luego hasta luego